Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil en este vídeo vamos a calcular la serie de Fourier de senos para esta función f de x igual a x cuadrada por 2 menos x en el intervalo de 0 a 2 recordemos que una serie de Fourier de senos es una suma de este tipo suma desde n igual a 1 a infinito de unos coeficientes bn por el seno de n pi x sobre l donde estos coeficientes bn se calculan como 2 sobre l por la integral de 0 a l de la función por el seno de n pi x sobre l por dx y esta l es la longitud del semi intervalo es decir la longitud que va desde el 0 hasta el otro extremo del intervalo en este caso noten que va desde 0 hasta 2 por lo que l es igual a 2 o sea este extremo del intervalo entonces lo que debemos hacer es calcular esta integral para esta función así que en nuestro caso la integral es bn igual a 2 sobre l como l vale vale 2 nos queda 2 sobre 2 por la integral de 0 a 2 de la función f de x que es esta de aquí pero si hacemos la multiplicación nos queda 2 por x cuadrada 2 x cuadrada menos x por x cuadrada menos x al cubo por el seno de n pi x sobre 2 por dx bueno para resolver esta integral tenemos aquí un polinomio por una función trigonométrica podemos utilizar integración por partes varias veces en cada integración por partes el polinomio se va a reducir en un grado así que la siguiente integral nos quedará con un polinomio de segundo grado luego tendremos que hacerla por partes otra vez obtendremos un polinomio de primer grado tendremos que volver a aplicar integración por partes y ya nos quedará una constante y ya no hará falta más integración por partes pero todos esos procesos podemos abreviarlos bastante mediante un método que se conoce como método tabular el cual expliqué en mi curso de integrales a partir del vídeo número 128 les voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a mi curso de integrales y ahí pueden ver más ejemplos con ese método en lo que consiste este método es en escribir el polinomio y vamos a derivarlo hasta llegar a cero siempre cualquier polinomio tiene una cantidad finita de derivadas en algún momento vamos a llegar al cero entonces derivamos este polinomio y obtenemos este resultado 4x menos 3x cuadrada volvemos a derivar y obtenemos menos 6 y luego al volver a derivar ya obtendremos el cero ahora lo que vamos a hacer es escribir la función trigonométrica a un lado del primer polinomio seno de npx sobre 2 y esta función la vamos a integrar y la vamos a integrar la misma cantidad de veces que derivamos el polinomio es decir hasta llegar al renglón donde tenemos el cero entonces al integrar una vez la integral del seno es menos el coseno pero al integrar nos va a salir también una constante que es esta de aquí pero al revés es decir menos 2 sobre np por el coseno de npx sobre 2 esa constante surge de que al integrar esta función tenemos que completar el diferencial para poder aplicar la fórmula de la integral del seno así que por eso sale esta constante 2 sobre np ahora volvemos a integrar recordemos que la integral del coseno es el seno aquí no se agrega otro signo menos por lo que esta constante nos queda tal como está negativa y de nuevo al integrar va a salir otra vez otra constante 2 sobre np al multiplicarla por esta de aquí nos va a quedar 2 por 2 que es 4 n por n que es n cuadrada y pi por pi que nos da pi cuadrada ahora volvemos a integrar la integral del seno es menos el coseno ese menos por este menos nos va a dar más y vuelve a salir otra constante 2 sobre np al multiplicarla por esta de aquí 2 por 4 nos queda 8 n por n cuadrada queda n al cubo y pi por pi cuadrada queda pi al cubo y volvemos a integrar una vez más la integral del coseno es el seno y en este caso no cambia de signo entonces al integrar vuelve a salir otra constante 2 sobre np 2 por 8 queda 16 y abajo queda n cuarta pi cuarta por el seno de esto mismo bueno ya entonces integramos la misma cantidad de veces ahora vamos a unir con flechas en diagonal el polinomio de hasta arriba con la siguiente función que integramos es decir de esta manera luego está con esta y así vamos uniendo con flechas hasta llegar aquí al menos 6 por esta última función que integramos y otro paso que es importante que no debemos olvidar es que debemos agregar signos de manera alternada a la primer flecha le vamos a agregar un signo positivo que se va a multiplicar por estas funciones a la siguiente flecha un negativo luego positivo luego negativo se van alternando entonces lo siguiente que vamos a hacer es escribir ya la integral y vamos a multiplicar esta función por la función a la que apunta la flecha y por el signo que escribimos aquí así que empezamos escribimos bn igual noten que aquí 2 entre 2 da 1 así que ya no tenemos que preocuparnos de esta constante y empezamos a escribir los productos que surgen de aquí entonces multiplicamos 2 x cuadrada menos x cúbica por esta función menos 2 sobre n pi que yo lo escribí hasta el principio está multiplicando por el coseno de n pi x sobre 2 y al multiplicar por el signo más pues nos queda más por menos menos y como es una integral definida hay que escribir aquí una barra vertical y indicar aquí los límites de integración de 0 a 2 ahora multiplicamos este polinomio 4 x menos 3 x cuadrada por esta función y también multiplicamos los signos menos por menos da más así que por eso queda aquí el positivo por 4 sobre n cuadrada pi cuadrada por este polinomio por esta función cero y aquí de nuevo colocamos la barra vertical con los límites de integración de 0 a 2 ahora multiplicamos la siguiente función 4 menos 6 x por 8 sobre n cúbica pi cúbica por el coseno y el signo va a ser positivo porque más por más da más así que ponemos más 8 sobre n cúbica pi cúbica por 4 menos 6 x por el coseno de n pi x sobre 2 colocamos la barra vertical con los límites de integración y finalmente aquí multiplicamos menos por menos queda más así que va a ser positivo podemos multiplicar de una vez este 6 por este 16 y nos queda 96 sobre n cuarta pi cuarta por el seno de n pi x sobre 2 y colocamos la barra vertical con los límites de integración y ahora tenemos que sustituir estos límites de integración en estas expresiones que nos quedaron aquí entonces vamos a sustituir los límites de integración por lo que empezamos escribiendo el b n y sustituimos siempre primero el límite superior hay que recordar entonces sustituimos el 2 en cada una de las x y obtenemos la siguiente expresión menos 2 sobre n pi por noten que aquí queda 2 al cuadrado 4 por 2 8 y aquí 2 al cubo 8 así que queda 8 menos 8 por el coseno de n pi por 2 sobre 2 pero este 2 con este 2 se dividen 2 entre 2 es 1 por n pi queda simplemente n pi ahora sustituimos el límite inferior y hay que recordar que se hace la resta así que se multiplica toda la función por un menos y luego se sustituye el límite inferior al multiplicar por el menos menos por menos da más y entonces queda más 2 sobre n pi y aquí al sustituir el 0 y el 0 pues quedan ceros nada más por lo que todo esto se hace 0 por el coseno de 0 también bueno ahora sustituimos en la siguiente función el límite superior que es el 2 en cada x y obtenemos esta expresión 4 por 2 da 8 2 al cuadrado 4 por 3 12 aquí también 2 entre 2 da 1 así que queda seno de n pi y ahora sustituimos el límite inferior pero para eso primero multiplicamos toda la función por un menos así que queda menos 4 sobre n cuadrada pi cuadrada al sustituir aquí el 0 y el 0 todo esto se hace 0 así que queda aquí un 0 por el seno de 0 ahora el siguiente término sustituimos el 2 y nos queda esto de aquí 6 por 2 12 y aquí 2 entre 2 1 así que queda coseno de n pi y luego sustituimos el 0 y le cambiamos aquí el signo así que queda menos 8 sobre n cúbica pi cúbica y aquí al sustituir el 0 este término se hace 0 y únicamente nos queda el 4 por el coseno de 0 y finalmente en esta función sustituimos el 2 y nos queda esto de aquí 96 sobre n cuarta pi cuarta por el seno de n pi porque 2 entre 2 da 1 y luego le restamos la función al sustituir el 0 que sería menos 96 sobre n cuarta pi cuarta por el seno de 0 aquí por supuesto muchos términos se hacen 0 todos estos en los que se están multiplicando por 0 se hacen 0 pero también hay que recordar de trigonometría que el seno de 0 vale 0 el coseno de 0 vale 1 el seno de n pi vale 0 y el coseno de n pi vale menos 1 a la n así que el primer término se hace 0 porque 8 menos 8 da 0 el siguiente término también se hace 0 aquí estamos multiplicando por este 0 en el siguiente término tenemos seno de n pi que vale 0 así que todo esto se hace 0 aquí también se hace 0 porque estamos multiplicando por este 0 este término no se hace 0, este término tampoco aquí coseno de n pi nos queda menos 1 a la n, coseno de 0 nos queda 1 aquí seno de n pi es 0 así que este sí se hace 0 y seno de 0 también es 0 entonces únicamente nos van a quedar estos dos términos y al sustituir lo que valen nos queda esto de aquí noten que aquí se hizo la resta 4 menos 12 nos da menos 8 por 8 queda menos 64 sobre n cúbica pi cúbica y el coseno de n pi es menos 1 a la n y aquí 8 por 4 32 así que queda menos 32 sobre n cúbica pi cúbica por el coseno de 0 que vale 1 entonces este es el valor de las constantes bn podemos escribirlo un poquito mejor si factorizamos este menos 32 sobre n cúbica pi cúbica y nos queda entonces escrito de esta manera menos 32 sobre n cúbica pi cúbica por 2 aquí ya que al multiplicar este 2 por 32 nos da este 64 entonces 2 por menos 1 a la n y aquí positivo porque estamos factorizando también el menos y este menos por este más nos daría este menos por 1 bueno ya tenemos entonces las constantes bn ahora podemos escribir la función original en términos de serie de senos es decir que x cuadrada por 2 menos x es igual a la suma desde n igual a 1 infinito de los coeficientes que acabamos de calcular que son estos de aquí aquí está por el seno de n pi x sobre 2 porque l vale 2 y esta es entonces la serie de Fourier en senos para esta función la cual converge en el intervalo que va de 0 a 2 también podemos hacer aquí una pequeña simplificación este menos 32 sobre pi al cubo podemos sacarlo de la sumatoria ya que se trata de una constante lo sacamos y entonces nos queda la suma de esta forma bueno esta es entonces la serie de Fourier en senos para la función x cuadrada por 2 menos x en el intervalo de 0 a 2 muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon por aquí pueden ver sus nombres si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a patreon pueden encontrarlo en la descripción